La otra noticia ha sido el secuestro ilegal de los vehículos de la dirigente campesina Francisca Chica Ramírez por parte de la Policía Nacional, que finalmente le fueron devueltos el sábado al mediodía por una orden política del FSLN. Nuestro colega Maynor Salazar viajó hasta Nueva Guinea y después a la comarca La Fonseca y nos cuenta la historia. El lunes pasado, Francisca Ramírez llegó a Nueva Guinea en busca de los vehículos que la Policía Nacional le decomisó el pasado 29 de noviembre. Un camión y una camioneta fueron retenidos cuando eran utilizados para organizar una caravana campesina. La policía no solo retuvo los vehículos, también los usó para trasladar oficiales en la jornada de represión que entablaron contra la protesta campesina. Según Doña Chica, también causaron daños que superan los 27.000 córdobas, sin incluir la mano de obra. No, es que quebraron el... ¿Qué más? ¿Qué más falta? Solo aquí los dos espejos yo creo que están quebrados. El vidrio vale 5.000 bar. Sí, 7.000 bar. Le mantelaron todo, le quitaron. ¿Quién hizo eso? La policía, porque ellos, desde el momento, ellos rodearon el camión y en el mismo momento lo estaban apedreando la misma policía. Tenemos fotos, tenemos evidencias que... ¿Qué otras cosas le sucedió a su... Todo, todo lo desmantelaron, todos los lujos, las luces, que andaba todo, todo, no tiene nada. ¿Y la camioneta? ¿Está retenida también? Sí, la camioneta la fueron a traer, le dañaron las dos puertas también. Es demasiado. ¿Cuál es la justificación que da la policía? Eso es lo que yo quiero saber. Durante más de cuatro horas esperó en la estación policial, pero ninguna autoridad se atrevió a atenderla. O sea, usted está diciendo que no hay ningún oficial de policía para atender a Doña Francisca Ramiro. Lo que pasa es que no se encuentran. No es que no se les quiera atender, sino que no se encuentran. Entonces, ¿podemos esperar a la una? ¿Le llamó? ¿Ya llamó a usted? ¿Y qué le dijeron? Yo tenía que esperar. No puedo hacer otra cosa. Bueno, usted entienda que nosotros tenemos que exigir que nos atienda, porque tiene el retenido a los medios de transporte de ella. Ahí está el comisionado Rocha. Ahí está, me está mintiendo. Ahí está el comisionado Rocha. Yo solo informo a los que me... Ahí está, sí. O sea, aquí está, pero no nos quieren atender. No sé la que está mintiendo, supongo, porque ahí está el comisionado Rocha, ahorita salió. No le ordenaron, le ordenaron que nada. Y si es porque veníamos a protestar, nos han negado que caminemos en buses. Ahora viajamos en camionetas, en camiones, tenemos derecho a la libre circulación, nos trozaron una carretera. Esto es, sinceramente, ya es demasiado. Y que todavía uno no lo atienda. Creo que ya es de perder la paciencia. El comisionado, le comunico a Francisca Ramírez Torres. Comisionado, vengo a retirar mi camión y mi camioneta. Yo creo que suficiente daño me han hecho para que todavía me estén haciendo perder tiempo aquí. No, comisionado, usted tiene ocho días de estarme diciendo, ahí le aviso, ahí le aviso, ahí le aviso. No hagamos las cosas más grandes, comisionado. Vengo con toda la paz y la tranquilidad a pedir mi vehículo. ¿Qué le dijo? Que ya me avise, ya me avise, pero usted tiene desde el día que lo trajeron, me avisa cada ratito, le aviso, le aviso. Comisionado, ¿por qué? ¿Por qué me están llevando, me están desmantelando los vehículos? Ya le aviso, no sé nada. Esa ha sido una manera de responder, es una manera de responder de una autoridad. Comisionado Rocha, nos dijeron que a las dos nos iban a atender. ¿Cómo están las cosas? Sí, pero si usted es el comisionado de Noa Inés, ¿cómo no va a saber? Quien sí fue recibido por las autoridades policiales fue Yeral Morales, secretario político del Frente Sandinista. Que me devuelvan mis camiones, oye. Ustedes que me devuelvan los camiones. Ustedes son los que mandan aquí en Nicaragua. Entra como en su casa. Sí, es que ellos son los que mandan a los comisionados. Déjame al comisionado Rocha y al comisionado García, que me entreguen los camiones, con sudor de mi frente, me los he ganado, no me los he robado, ¿viste, viejito? Qué lindo. Entró como en su casa y la ciudadana, con todos sus derechos violentados, no ha sido atendido. Y entró como pedo por su casa. Él es el secretario político del municipio, no me imaginé. Ellos son los que mandan aquí. Francisca regresó a la Fonseca en compañía del CENIT y otras organizaciones, despojada arbitrariamente de los vehículos de su propiedad. Me siento insegura, me siento de que el gobierno ha hecho todo lo que ha podido por callarnos y que es capaz de mandarlos a asesinar, pero lo hago responsable a Daniel Ortega, a la Policía Nacional, al Ejército de Nicaragua, a los CPC de los pueblos, que algo que nos pase a alguien del consejo o cualquier campesino, lo hacemos responsable. Grupos vandálicos agredieron con piedras, garrotes, machetes y morteros a miembros de la Policía Nacional. El subdirector general de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, calificó de vándalos a los campesinos que protestan. Bueno, lamentablemente yo me da pena decir lo que tengo que decir, pero realmente ya no podemos decir ni autoridades ni policías nacionales, los podemos llamar vándalos, vandálicos, dirigidos por terroristas, porque de la manera que han actuado en Nicaragua, demuestran ser terroristas en este país, que realmente venden al mundo internacional que vivimos una paz, lo cual la realidad es otra. Las organizaciones que apoyan el movimiento anticanal están convocando a la solidaridad hacia la líder campesina. Lo que sucedió hoy fue un acto de injusticia más, de manera arbitraria la policía se incautó en los vehículos de doña Francisca, no nos quisieron atender, pero bueno, nosotros lo importante es que dejamos constancia de que los vehículos, tanto el camión como la camioneta, están en poder de la policía, fueron ilegalmente llevados por la policía a la estación porque no hay ninguna orden judicial que los autorizara a hacer eso. Quedó evidenciado de que esto está en decisiones al máximo nivel, no son los comisionados locales, los que están decidiendo de este caso. Sabemos que es desde la presidencia de la República que se ha mandado la orientación de presionar a doña Francisca, reteniéndole sus medios de subsistencia porque ella vive como comerciante de esos medios de transporte. Creo que la solidaridad solo va a seguir creciendo, creo que vamos a ser miles de personas más las que nos vamos a sumar a esta denuncia. Ya le hemos informado organismos de derechos humanos internacionales, nicaragüenses, ya lo sabe la misión de la OEA. Todos estos atropellos han sido bien documentados y vamos a seguir insistiendo que se haga justicia no solo en el caso de doña Francisca, sino en el movimiento campesino de los heridos. Y estoy segura de que la solidaridad va a ser muchísimo mayor y eso va a terminar siendo la enorme derrota del gobierno de Daniel Ortega. Los managües y todas las ciudades debemos de decir lo contrario a un lema o a unos reclamos que escuché el día que estaban reprimiendo a los campesinos. Nosotros veníamos de Chantal y escuchamos una voz de alguien que dijo, los managuas solo se mueven si hay terremotos. Entonces, los managuas, ¿verdad? Los managuas que se insurreccionaron para votar a la dictadura de Somoza, yo creo que despertar y expresarle más solidaridad a doña Francisca. Incluso una invitación, si la policía se atreve a robarse los medios que tiene, tenemos que nosotros buscar despertar con solidaridad para ese movimiento campesino en particular a su líder. Durante más de 10 días, la Policía Nacional mantuvo secuestrados los vehículos de doña Francisca Ramírez, la líder del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, El Lago y la Soberanía, que ha organizado 82 marchas en demanda de la derogación de la ley canalera. No existe ninguna razón de orden legal o administrativo que pueda justificar la actuación ilegal de la Policía de Nueva Guinea. Y la única explicación de este nuevo atropello es que la policía sigue siendo utilizada para ejecutar las órdenes políticas de su jefe supremo, el comandante Daniel Ortega. En este caso, se trató de una orden vengativa e irracional que daña el prestigio y la integridad de la policía. Pero la culpa no es de los oficiales y efectivos, honestos y profesionales que son la gran mayoría de los miembros de esta institución, sino de los altos jefes, como la primera comisionada Aminta Granera y el comisionado general Francisco Díaz, que actúan como cómplices y colaboradores necesarios para involucrar a la policía en la Comisión de Acciones Vandálicas. Y no es la primera vez que esto ocurre. Hace tres años, la policía desapareció siete vehículos de los jóvenes de Ocupa-Inns y la comisionada Granera cayó en un acto de abierta complicidad. Yo soy un meditante sandinista, ¿verdad? ¿Su nombre es el Alcides Altamirano? El sábado al mediodía, el secretario político departamental del FSLN, Alcides Altamirano, ordenó a la Policía Nacional que le devolvieran los vehículos a Doña Chica, confirmando de esa manera que todo ha sido una trama política a costa del honor de la institución policial. Ninguna autoridad le pudo explicar a Doña Chica por qué secuestraron y dañaron sus vehículos. Pero al final, la resistencia de la líder campesina y la solidaridad del pueblo han derrotado el abuso del poder, aunque el delito quedará en la impunidad hasta que se restablezca la institucionalidad de la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!